¿Qué tal chicos? Soy Gerir, bienvenidos a un vídeo increíblemente especial, ¿vale? Esto es una de esas joyas de los juegos indies que yo particularmente espero con mucho, mucho, muchas ganas, mucho hype, ¿vale? Es un proyecto que he apoyado en Kickstarter recientemente y lo conocía desde hace unos cuantos meses, Mandragora. Este juego salió en mi timeline de Twitter de pura casualidad, cuando era apenas un prototipo, ¿vale? Salió un vídeo, me llamó muchísimo la atención, es un Soulslike y desde entonces le llevo siguiendo la pista, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Lo apoyé en Kickstarter en cuanto se creó la campaña y hace, bueno, ayer, de hecho, pusieron una encuesta en Discord, una encuesta, más que una encuesta, un documento, ¿no? Un formulario para poder recomendar creadores de contenido a los que ellos le envíen la demo. Esto es una demo de desarrollo, ¿de acuerdo? Esto no es una demo abierta al público, ni muchísimo menos y la tienen pues muy poquitas personas del equipo de desarrollo y algunos creadores de contenido. Han querido confiar en mí, ¿vale? Han querido compartir esto conmigo, lo cual estoy brutalmente agradecido. Y quiero probarlo con vosotros, ¿vale? Quiero compartirlo porque estoy hippieado, estoy como un niño chico. Mandragora, es un Soulslike, ¿vale? Bastante medieval, muy oscuro, recuerda muchísimo pues a los grandes del género en 2D, ¿vale? Desplazamiento lateral, vais a flipar, está increíble para hacer una demo muy, muy, muy alfa, pre-alfa de desarrollo, ¿vale? Y nada, está increíble, de verdad, la demo dura unos 45 minutos, me han dicho, dependiendo de la habilidad del jugador, por lo cual a mí me durará 10. A ver qué tal. Bienvenido a la primera pre-alfa de Mandragora. Esto es una build muy pre-alfa, ¿vale? Y todo está sujeto a cambios. Está un poco alto, grado bajo, no os preocupéis. Hostia, un montón de controles, ya los iré aprendiendo, no pasa nada. Vamos a bajar un poco el volumen. Vamos a ponerlo en 50, ¿no? Creo que está bien. Vale, perdonad si el personaje mueve solo y recordad que tengo el joystick malo, a ver si algún día cambio de mando. Lo tengo que hacer. Ok. Coño. Esto es una magia, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Esto es un bloqueo. Ok. Ok. Activar. Qué ganas, tío. Qué ganas de este juego. O sea, me parece increíble que este juego lo haya descubierto hace un par de meses, haya salido el Keystarter y en apenas un día, o sea, después de haber apoyado el proyecto, un día después me envían la demo. O sea, a mí, en plan exclusivo. O sea, me escribieron al correo, me dijeron, esto es una demo muy pre-alfa, la tienen muy poquitos creadores de contenido en el mundo. ¿Esto qué es? Obtener. Wolfbane Seed y Wolfbane, ok. ¡Eh! La estamina. A ver. ¿No le he hecho nada? Vale, el quemar puede que le vaya haciendo daño por el tiempo. Amatista. Ok. Esto es esto. Le agregas eso, ok. Estoy probando controles todavía, ¿vale? Ah, esto es la poti. Tengo tres. ¿Cómo cambio? Aquí. Ok. Vale, puede ir agachado también, ¿no? El escenario es precioso. O sea, el arte del juego es una pasada, tío. Es que, aunque es cierto que se nota que falta pulir muchas cosas, veis que el entorno está un poco borroso. Un poco plano, no hay muchas sombras, de hecho no hay sombras. Es una demo, me imagino que no puedo tener, editar nada de vídeo, ¿verdad? Resolución, V-Sync, no puedo editar nada. Los avances, perdón, las habilidades, las habilidades. Las opciones avanzadas, estoy nervioso. No están disponibles. Ya irán sacando demos con más contenido y demás, ¿vale? Vale, ¿cuándo llega el juego? Honestamente no tengo ni idea, ¿vale? 2023. Dios mío, qué flechas se me acaban de pegar. Vale, voy a pasar de ti y voy directo al otro, ¿vale? Joder. Joder. Tengo que probar bien el bloqueo, ¿eh? Bien. Soy malísimo, cabrón. Mineral Piromancer Potion. Ah, bueno, espérate, el menú. Qué lindo el menú. A ver... Puedes equiparte objetos en todas las casillas. O sea, espalda, cabeza, pecho. Vale, uso rápido. Offhand. Puedo ponerme un escudo o puedo ponerme una reliquia, ¿no? O sea, puedo optar por el Black Sin Trinity, que me imagino que potenciará habilidad parry. Ah, tiene parry esto. Solo que tengo que aprender a usarlo, entonces, ¿no? Anillos. Puedo ponerte hasta cuatro anillos. Qué barbaridad. Vale, ¿por qué? Eh, ahí hay algo. Ahí está. Iron Ore Cold. Vale. Eh, ¿por qué abajo se puede ir? No, no. Ni de coña. Entrar. Qué juega rar, ¿eh? ¿Conocíais este juego, gente? Sí, ¿no? Imagino que sí. Área descubierta. Ay, punto de guardado. Gracias. Es que soy muy malo, tío. Jugando todavía. ¿Qué es esto? No disponible en la pre-alfa. Vale. Tenemos un árbol de talentos. Talentos, habilidades, viajes rápidos, subida de nivel. Abrir. ¿No? No disponible en la demo. ¡Ah! Vale, eso es otro camino. Eh, relájate. Tío, es que me equivoco todavía de botones, ¿eh? Me equivoco muchísimo con los botones. Pero una barbaridad. Espérate. Tío, por favor. Estoy acostumbrado a Elden Ring. Y estoy... Ah. No me hallo, ¿eh? Con los botones. Vale. Aquí hay algo. Iron Ore, citrina... ¿Me han dado un arma? Ah, mira, si te lo marca aquí. Incrementa el mana máximo a 75 por 10 minutos. Incrementa el daño de fuego. Recupera 200 de vida en 2 minutos. Sube la vida máxima a 100 por 10 minutos. Eso lo voy a utilizar en bosses, supongo. Espérate. Ah, es un arma peor. Scorching Bloodgeon. Esta es mucho mejor en todo, ¿no? Es un poco raro porque haces rol aquí... ...y tiras la magia en el círculo. En Elden Ring 2 ya os con el círculo, si no me equivoco. Entonces estoy un poquito confundido. Y el bloqueo se hace... ...aquí, en Elden Ring 2. Es eso. También es un poco raro eso, ¿no? Porque en Elden Ring creo que es aquí. ¿Ves? Es que pulso el círculo por pura inercia, tío. Pulso el círculo por pura inercia, tío. Tío, o cambio... ...o configuro los botones... ...o me voy a comer una polla así de grande. A ver. Supongo que curándome ahí... ...vuelven a ser los bichos, ¿no? ¿No? Sí. Me gustaría saber cómo funciona el parry. Si puedo hacer parry perfect y dodgear habilidades. O devolverles daño. Eh, me han dado una armadura. Bloquea más armadura. Te da fuerza. Pesa más. Tiene más poses. Coño de la madre. ¡Wow! Otra vez pulsando el círculo para dodgear, tío. Vale, cuidado. ¡Opa! ¡Hey! ¡Hey! La bestia, ¿no? ¡Woohoo! ¡A tu casa, bobo! Vale, lo que tengo que... Lockpick. Me han dado unas ganzúas. Lo único que tengo que acostumbrarme un poquito... Hay más camino por allí. Hay camino por arriba. Me estoy dejando una puerta atrás, ¿verdad? Vine por esta. Aquí. Me estoy dejando esto. Hay una caída ahí. Nope. Nope. Oye, ¿y esa caída, gente? Ah, no puedo ir. Vale. Quiero investigarlo todo. Los escenarios son una pasada, eh. ¿Qué es ese número que sale en las habilidades? Joder. El coste del mana. ¿Será? ¡Oh! ¡Me cago en cómo ha cambiado de lado! Cabrón. Arde, perro. ¿Eso lo hacía antes? ¿Lo de cambiar así de lado? Vale, sí lo hacía. Ven aquí, anda. Juega poco, eh. Tenedme paciencia, por favor. Supongo que la puerta de abajo... Ay. No probé abrir la puerta de abajo. Buena, Jere. Buena, Jere. Las bestias mueren muy rápido con el fuego, eh. Bueno, mueren rápido en general. Son bastante débiles. Esta es la cocina, eh. Slug. Pisan no sé qué. ¿Eh? ¿Qué he recogido? Dinero. ¡Socorro! ¡Ah, que me caga bichos! Espérate. Hostia, me quedo muy rápido sin estamina, tío. Soy muy malo, lo sé. Llaves de la catacumba. Puedo leer lo que... Lo... A ver. Debería ponerme algo aquí, ¿verdad? Mira, ganzúas, tal... Recuperar 200 de vida por 2 minutos. Ah, mira, uso rápido, ok. ¿Esto qué es? Mala máxima, vida máxima por 10 minutos. Supongo que lo utilizaré con algún tipo de voz, ¿no? No puedo ver los objetos especiales que ya tengo. Talent 3. No puedo ver los objetos especiales. O sea, leerlos y tal, ¿no? La poti de maná, usarla sin miedo, ¿eh? Las potis se recuperan. En las hogueras. Me encanta que el juego tenga verticalidad, ¿eh? ¿Qué haces, tío? ¿Cuándo? ¿Qué haces, pichita? Vale, cuero medio. Uh, mira el escenario del fo... No. Por favor, es que... Es que, te lo juro, me sigo equivocando, tío. Pulso el círculo para dodgear. Es instinto. De verdad, es instinto, tío. ¿Puedo cambiarlo? Mapeado de control. Ah, preset. Qstone. Uf, que me da un poco de palo cambiar las cosas, tío. Voy a probar así, ¿vale? Vale. Me he equivocado. Vale. Arde, guarro. Arde, guarro. Arde, guarro. Ya. Vale, vámonos. Barra de plata. Tío, lo que me mató arriba, ¿qué coño? Era un vampiro. Va a asumir la vida máxima, ¿vale? Creo que era eso. Sí. Y... Me como un estofadito. ¿Esto no recupera la vida? Sí. Estoy envenenado. Vale, me ha dado una espada nueva, ¿verdad? Y pechera me ha dado la misma. Bloodwhip. Es más rápida, ¿verdad? Pesa menos. Mi hacha es mejor. Bueno, ataca más rápido esta. A ver. Ataca mucho más rápido, ¿eh? Check. No. No. Buen barrio, le he hecho ahí. Vampiros, tío. Vampiros. Hostia, los retratos son una pasada. Dan todo el miedo, ¿eh? Tío, los escenarios son una locura, ¿eh? Eh, me han dado un anillo. Reduce el daño físico recibido un 15%. God. ¿Puedo saltar abajo? Eh, camino secreto. Hueso. Vale, espérate, que hay cosillas por aquí, ¿eh? Vale, ¿cómo...? No puedo llegar. No puedo avanzar por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo recojo esto, tío? Ah, no quería entrar. Eh, punto guardado. Nice. Atrás otra vez. ¿Cómo llevo ahí arriba, tío? No sé cómo llegar ahí arriba, ni de coña, ¿eh? No tengo ni idea. Porque por aquí no es. O no parece que sea por ahí. Blade, armor set, silk. Vale. Para tu momento. ¿Y por ahí abajo, gente? Vale, por ahí vine, ¿verdad? Sí. Me encanta que está llenito. Me he cubierto, tío. Te prometo que me he cubierto, tío. He pulsado al bloqueo. Voy a ir rápido, ¿vale? Voy a pasar de los enemigos que están aquí. Voy a pasar de ti. Y voy a pasar de ti, sobre todo. Tío, me he cubierto, ¿eh? Vale, no importa, coño. Me sorprende lo bien que va el juego para hacer una demo de desarrollo, ¿eh? Vale, tengo que matar al vampiro otra vez. No, el vampiro se queda muerto. Los cuadros son una pasada, ¿eh? He pulsado al parry. Me timas. Este juego me tima, tío. Vale, ese cofre se abre con lockpicking, ¿vale? Y tengo ganzúas. Así que, hagamos las cosas bien. Listo. Vale, esto deberíamos poder abrirlo... ...con una ganzúa. Que supongo que tendré que equipármela. ¿Qué es esto, por cierto? Diagrama. ¡Ah, un diagrama de una armadura! Enséñaselo al barbuto. Ah, no, mentira. Te enseñé cómo craftear barbute. Great armor, leggings and guidelines. Vale. Joder. Consumible. Ok. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Sulfuro! No será por ahí, bro. Ok. Voy a tirarme, ¿vale? Ah, puedo bajar. Ah, esto era para el... Esta gente. Ah, que por aquí ya vine. Solo que no me di cuenta que se podía subir, ¿no? Claro, por ahí ya fui. Solo no me di cuenta de que se podía ir por ahí. Vale. Vale, ¿y allí cómo se llega, tío? Hay un gancho. ¿Lo veis arriba? Hay como un gancho. Nos hace falta algún tipo de habilidad. Hay como un gancho arriba. Nos hace falta algún tipo de habilidad. Mmm, un garfio. Por aquí no era. Es por el portón. Guapísimos los escenarios. Qué barbaridad de escenarios, tío. Supongo que habrá algún boss, ¿no? No tiene por qué, pero... No puede llegar ahí. Quítate en medio, asquerosas. Objeto usado, ganzúa. Lo usa automáticamente. No hace falta que yo lo... Vale, por ahí hay un camino. Por allí también. Para llegar ahí arriba. Pero no puedo llegar, ¿eh? Me hace falta un salto doble o... Vete a saber. ¡Sus muertos! ¡Qué susto! De la que me he librado, ¿eh? De la que me he librado. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Se revuelca el tío, ¿eh? Empujar caja. Usar ganzúa. No puedo. Esto es para subir. Vale. Tengo 2.000 dineros y 6.000 almas. Lo único que es la demo y no puedo subir de nivel, ¿no? Este se va a despertar. Sabía. Ah, que si ya me rodean. Puta madre, ¿no? Voy a matarles así, ¿eh? ¡Ah! ¡Full cagado! Vale. ¡Full cagado! ¡Full cagado! ¡Uh! Son unas bestias estos tíos, ¿eh? No. No. Ok. Hermano, el escenario es una maravilla. La música, ¿eh? ¿La estáis escuchando? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio, por cierto? Sí, ¿no? Ah, gerir. Qué pollas. Vale. Debería guardar la partida. O sea, debería descansar. Tendría que volver a matar a los caballeros esos, tío. Igual aquí hay un punto de guarda. ¡Coño, qué patadote! ¡Coño, qué patadote! ¡Loco! Pero, escúchame, ¿no puedo subir de nivel? No. No se puede levelar. He perdido todas mis almas, ¿eh? Grasa. Los bulls primero. Joder, pero qué hostias pega, tío. Me lo cargo así a lo pusi. Joder, es que no veas qué guantazo me pega, ¿eh? Vale, el tío siempre hace lo mismo. Patada. Costión. Patada. Vale. Vale, no es difícil. Puedo matarte así. ¡Coño! Eso no lo esperaba. Le voy a matar a la cobarde, ¿no? ¡Aja! No le he dado. Vale. Supongo que esta es la técnica, ¿no? Vale, te tengo ya. Humano. Casi le pego a otra. Ven, 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 ven. ¡Ven! Ah, el siguiente está muerto. Secret of the Rare Castle. ¿Qué me ha dado? Llave de la librería. Hay un camino por aquí abajo, ¿no? Tengo llave de librería y llave de catacumba, ¿eh? ¿Igual es aquí? No. 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 Por la izquierda no había una puerta que no se podía abrir. Igual por la izquierda hay un camino, ¿eh? No tengo ni idea. Eh, a los caballeros voy a pasar de ellos, ¿vale? ¿Qué de mí me voy a pasar? Voy a pasar de todo el mundo. ¡Coño de la madre! ¿Cómo que no? Enter the library. ¿Y cómo llego a la library? Muertos, qué pesado. ¡No, no quería entrar! Vale, ¿dónde está la puta library? Porque mapa no tengo, ¿no? No, no hay mapa tampoco. Ah, creo que por la izquierda había una puerta, tío. Pero no lo recuerdo ya, ¿eh? O sea, vagamente. Esto era una habitación. ¿Y esto? Benison. Esto era una habitación en la que no había nada. Me extraña mucho. Me extraña un montón que no sea por allí, ¿sabes? No era por donde antes. Dios bendito. Joder. Perear contra varios enemigos a la vez es una locura, ¿eh? Perear contra varios a la vez es una locura, tío. ¿Aquí había algo? Hermano, ¿por dónde es? ¿Es? Oye, una pequeña guía, ¿no? Que me vaya una flechita o algo. ¡Uy, Dios de la madre! Lo que juegas está de carry es impresionante. ¿Dónde estoy? Ah, por aquí vine, ¿no? Wolf no sé qué. Por aquí vine. Sí, no. Esto es el comienzo. Esto es el comienzo. ¿Igual no podía abrir la puerta porque había enemigos? Puede ser, ¿eh? Igual hay que matar a los caballeros que estaban ahí para poder entrar en la puerta. ¿Puede ser? De todas formas, voy a hacer un pequeño recorrido completo. ¿Vale? Por aquí, por ejemplo. Ah, no. Aquí estaba la rata que te daba... La lleva de las catacumbas. Aquí el vampiro. Puedo farmear recursos, tío. Hasta luego. Hasta luego. Vaya, cerdo. Me he dejado algo. Vale, se me ocurre... Que igual tengo que matar a todos los enemigos para poder abrir la puerta. Lo cual tendría sentido, claro. Oye, ese... Ese cofre de abajo no pude recogerlo, ¿verdad? No, me faltan los picking. O sea, me falta una ganzúa. Eh... ¡Ah! No, me falta una cuciera de abajo. Ese cofre de abajo no pude recogerlo, ¿verdad? ¡Vad! 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 tanquea no quito nada ay no me caen potis de maná las potis de maná no se recargan parece que no vale lo comprobamos ah se ha acabado en serio ya está había que matar a los enemigos para poder entrar gracias por jugar a la primera pre alfa de mandrágora ah pensé que habría más tío keep exploring a ver enter the library not developing the demo puede seguir explorando pero aquí se acaba chicos ah no probé el escudo podía haber probado el escudo que guay no la pose y tal gente vaya juegazo vaya juegazo se me va a hacer muy larga la espera 40 minutos me ha durado la demo y es porque he muerto un montón de veces no sabía por dónde era en fin mil cosas buenísimo chicos mira con el escudo no puedo hacer magias mira pero puedo hacer esto nada brutal gente espero que os haya gustado apoyadlo de verdad os voy a dejar el kickstarter en la descripción por si lo queréis echar un vistazo lo queréis apoyar también eh nada a esperar 2023 tiene una pinta este juego que eso os va a la olla espero que os haya gustado dejad tu like no cuesta nada suscríbete también si no lo estás y nos vemos chao chau chau